Este desafortunado cocodrilo se encontró justo debajo de los pies de una elefanta y desafortunadamente no pudo ver otro día. Una hembra elefanta puede volverse muy agresiva cuando protege a una cría. Como esta elefanta, que no estaba tan contenta con que un cocodrilo estuviera cerca de su cría. Se percató del peligro, por lo que comenzó a aplastarlo con la trompa y la cabeza durante la mayor parte del ataque, dado que no tenía colmillos. En un momento, le mordió la cola y lo arrastró en el agua de manera violenta. El pisoteo continuó por parte de la elefanta, que pesaba aproximadamente tres toneladas y resultó en la inevitable muerte del cocodrilo. El reptil en ningún momento tuvo la oportunidad de defenderse, porque su oponente era justamente el mamífero terrestre más grande del mundo.